¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ya casi está todo listo y como veis he vuelto. Chicos, llevo dos días sin subir vídeo por una razón muy grande y es que se me rompió la cámara. Como veis, aquí hay un hueco en el que debería haber un HDMI y está vacío porque se ha roto. Con lo cual, mi cámara, mi buena cámara, porque está muy chula, ha reventado. No sé si alguien sabe si esto se puede arreglar, si lo sabe, pues sería de mucha utilidad. Pero el tema es que por eso he estado dos días ausentes hasta que, como veis, he conseguido una buena cámara y una nueva cámara en la que se me ve bastante chido, la verdad. Le he robado la suya, Andrea, es la realidad. Pero bueno, estamos aquí de vuelta, chicos. He vuelto yo dentro de poco ya, yo creo que mañana o pasado todo el setup va a estar colocado. Y además, no solo he vuelto yo, sino que han vuelto mis pelos. Me acabo de despertar, no me voy a esconder. Bueno, he paseado ya, he sacado los perros, ahora voy a ir al gimnasio. Pero eso no es el tema, el tema es que tenemos, amigos, la vuelta de Chispitas. Chispitas con esta actualización está bastante más de moda. No es que esté más fuerte en si la carta, pero bueno, al bufar a los príncipes es un bufo indirecto al mazo de Chispitas. La Bruja Madre está muy fuerte también en esta actualización. El Mini P.E.K.K.A. también está bastante fuerte. Y de hecho, voy a gastarme 100.000 de oro en subir al Aña, como dice Benihou, que no dice Aña, dice al 14, para así jugar con él y enseñároslo. Está acto, chicos, como ya puedo hacer directos y puedo hacer todo, la idea es recuperar esas 7.000 copas y superar mi récord de copas. No os lo he dicho en las últimas actualizaciones porque sabía que no iba a poder, pero esta actualización me veo con posibilidades. La verdad, hay que jugar, hay que nivelear esto un poquito, pero yo lo veo bastante, bastante factible. Madre mía, un chocero. Madre mía, un chocero, amigos. No sé cómo lidiar contra un chocero con este mazo porque no tengo hechizos, chicos. Lo peor que os puede pasar, qué desgraciado, bueno, da igual, no deberían llegar muchos. Lo peor que os puede pasar contra un chocero y además, con diferencia, es no tener hechizos. Porque no tenéis forma de matarlo. Estáis completamente vendidísimos. Así que, bueno. Lo bueno es que esto va a ser torre, en principio, porque está ahí el mini P.E.K.K.A., está ahí el chispitas. Lo malo es que, bueno, mato a la mosquetera y le pego a la torre del rey, eso es bastante god. Y la ballesta no le va a pegar a nada más, así que está bien. Lo bueno es que tengo bruja madre, pero diréis, claro, bruja madre contra chozas es Dios. Sí, no. Contra la choza de Wendes es god. Pero contra el horno, ni para ti ni para mí, la verdad, no te voy a mentir. Tengo que tener la torre a favor, si no, no hago nada. Con torre a favor, sí, porque convierto a los espíritus. Pero una vez convierto uno, adiós al potencial de la carta, fijaros. Le doy a uno, ahí sale, pero le cuesta, le cuesta. La bruja madre es muy buena carta, es maravillosa, podría ser un campeón perfectamente. Y la que tiene el rival, el rey esqueleto, es una carta que a mí me gustaría aprender a jugar. Y reconozco que no he sido capaz a día de hoy de jugar un mazo en el que me sintiera cómodo con ella. La sigo viendo súper circunstancial. Y no, no soy capaz de sacarle el partido que sé que tiene. Voy a tirar furia aquí. La furia es fundamental en un mazo de chispitas. Ahí habéis visto la galleta que se ha llevado el mini P.E.K.K.A. La galleta que se ha llevado el cazador. Esto sí va a ser partida. Fijaros aquí la bruja madre como si me va a sacar cerdos y así el chispitas va a pegar a la torre. Y nos la jugamos, ¿eh? Sí que nos la jugamos, otro chispitas aquí. Uno tanqueando al otro, bruja madre por el medio, dos chispitas en partida. Horno al pozo. Madre mía, madre mía, chicos, que si estamos de vueltas yo y chispitas. Perdonadme, chicos, que este vídeo va a ir a pelo. Es decir, sin edición, ¿vale? Porque no he tenido tiempo a mandarlo a mi editor ni nada de eso. Entonces va a ir a pelo. Así. Como Dios lo trajo al mundo, saldrá. Vamos a desearle buena suerte al señor guietete. Guietete 14. De velones unidos. Y vamos a meter chispitas desde atrás. Contra el mago me gustan chispitas, ¿eh? La verdad es que hay que recuperar aquí, chicos. Hay que subir las 6.000 copas ya. O sea, hay que salir rápido. La vez que supere mi récord de copas, es porque subí muchas copas al principio de la temporada y me ahorré todo el infierno del ladder bajo, que es horrible. No hay por dónde pillarlo. Voy a tirar a Bruja Madre por si le tiras pan al chispitas. ¡Ojo! Vale, vale. Zapa al mago. ¿No mueras? ¡Qué bonito! Mátame a caballero también. Es que la furia, chicos, es God. La furia es God. O sea, no hay más. La furia es God Tier. Ah, y qué feo ha estado eso. Feo porque quería hacer un perfect, pero bueno, ha pegado un golpe. Así que ya no hay perfect. ¡Y me voy a comer un culo! No voy a tirar nada más. Así estamos bien. ¡Pum! Ya no pega tanto con la carrera, ¿eh? Acordaros, salta al puente, no pega tanto, pero de momento estamos muy bien. Interesante, cuanto menos. Uno. Dos. Si pudiera sacar el duende gigante delante de mis estos, lo tiraba, ¿eh? ¡Ay, chicos! A un segundo. ¿Golpe? No. El duende gigante va a hacer bastante daño, pero... El problema va a ser esto ahora. Chispitas para el mini P.E.K.K.K.A. Al mago el Zap. Y ya subimos el daño, eso es lo que hay. Si ahora... Es que el problema es que llega el x2 justo, y ahora justo se va a sacar el elixir para el mega caballero por el x2. Y mago eléctrico. Pues cuidado con esta partida, ¿eh? Que se nos puede liar y no es broma. Se nos puede liar perfectamente esta partida. Mi único potencial es tirarle la torre de la derecha ya. Oh, mal mini P.E.K.K.K.A. Perfecto. Vale, bien, bien, bien. Esto está mejor. Metemos aquí chispitas para el... Montacerdos. Vale, no ha pegado ninguno. Eso es God. Esto aquí. Perfecto. Tiene que defender el príncipe oscuro. Aunque no le guste la idea. Vale. No puedo defender el montapuerco. La va a tirar. Así que tiramos la derecha y ya está. O sea, esforzándote mucho. Podría llegar a conseguir que no pegase, pero a lo mejor sí que llegaba a pegar y al final iba a pegar. O a casi pegar. Iba a gastar mucho elixir. Cuando en realidad es, mira, ¿quieres tirar la torre? Tírala. Yo me tiro la torre a la derecha. Me aseguro de tirarla porque luego si no voy a tener problemas para tirar esa torre. Tiene mega caballero. Tiene mini P.E.K.K.K.A. Tiene mago y mago eléctrico. O sea, puede hasta defenderme el duende gigante tirándolo desde al lado de la torre. Entonces, ahí era mejor asegurar, tirarlo todo ya y olvidarnos esto. Espero que esta cámara se vea bien. Yo creo que se vea bastante bien, la verdad. Estoy contento con ella. Me enfoca potente. Me veo despeinado. Eso quiere decir que es buena. Porque generalmente, si pillas una webcam, como no se ve muy bien, da igual que estés despeinado porque no se va a ver. Pero con esta sí que se ve que estoy despeinado, ¿eh? Oye, 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 oye. Pues no tengo nada para eso. O sea, ha sido un inicio... Hombre, si empezase con megasbirro y bruja madre, pues digo, mira, pues no pasa nada porque tengo un inicio de locos. Pero no. O sea, el inicio ha sido malo, 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 ¿eh? Bueno, por lo menos creo que no pierdo torre. Bueno, algo es algo. Qué comienzo más lamentable. Lo ha gastado todo, también te digo, ¿eh? A ver qué tiene terrestre. Mega caballero, por encima. Vale, esta partida hay que remontarla, pero va a ser difícil, ¿eh? Porque también ha sido bastante mala suerte lo que hemos vivido. Me das birros, por favor. Me das birros, por favor. Nada, pierdo torre. La idea era que el megasbirro le pegase al menos a uno, pero no ha sido el caso. Esta partida está muy difícil. El comienzo ha sido malísimo. Aparte, yo estaba viendo lo despilado que estaba porque soy su norte tonto. Y el rival tiene mucho elixir, que no sé si sabemos de dónde saca, pero bueno, eso que hay. Vamos a tirar un zap aquí. Pero aún así, el nuevo globo, si llega torre, mal asunto, amigos. Nada, eso me defiende fácil. Solo tengo el zap para el dragón infernal y acabo de gastar. Así que tenemos un problema bastante gordo, ¿eh? ¿Cómo puedo solventarlo? No lo sé. Es que todo su mazo es un problema enorme. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Yo puedo tirarte la torre? Seguramente sí. Buah, el ese sí que me revienta. No parece que tenga hechizos muy allá, ¿eh? A ver si soy capaz de hacer lo que estoy intentando hacer, que es tirar la torre del rey. No quiero matar a los estos. Ay, pues era algo que tenía que haber hecho. Porque ahora viene el bicho ese. Y sin el megasbirro. ¡Qué pena, chicos! Casi la remonto. Casi la remonto. Buena partida. Es que el comienzo ha sido malísimo. O sea, el primer ciclo era en plan, no tienes nada para defender el globo dragón infernal. Bueno, sí tienes. En tus tres últimas cartas. O sea, ahí era. Bruja, madre, megasbirro y zap. Para la bruja, dragón infernal y globo. Pero empecé con este combo. Así que no es una buena defensa del globo, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. A veces pasan esas cosas, no pasa nada. No nos venimos abajo. Y hemos perdido una. Hemos ganado dos. Y con esta vamos a ganar tres. ¿Vale? Esa es la actitud que tenemos que tener. Así que metemos esto aquí. Esperamos a que Dasea y metemos el mini peca. Uno al pozo. Y dos al pozo. Vale, ha tirado la furia. Voy a devolvérsela. Vamos a tirar el zap. Porque es casi torre. Creo que es un casi torre por casi torre, la verdad. Porque ese mini peca... Sí, efectivamente. Bueno, no hemos defendido mucho ninguno de los dos. Hemos decidido atacar más bien. Así que es lo que hay. Las torres prácticamente tiradas. Y esta es la skin de torre de esta season. Por si alguien no lo sabía o no la ha visto, es esta, ¿vale? Uf, esa bandillita de regalo me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado bastante. Vamos a tirar la torre a la derecha. Porque quiero poder atacar desde aquí, arriba. Desde donde acaba de tirar el príncipe oscuro, quiero poder atacar yo. El hecho de que tenga doble príncipe no me gusta nada, ¿eh? Cometa una furia... Cuidado. Vale, menos mal. Está defendido, ¿eh? A ver, tengo chispitas. Que va a ser un plus. Ahora no, amigo. Antes sí, ahora no. Vale. Asumimos un poco el daño de la bandida y ya está. Es un problema, porque querría tirar esto delante. Pero tiene... Tiene mini P.E.K.K.A. él también. No puedo tirar esto delante porque el mini P.E.K.K.A. me lo mataría fácil. ¿Puedo ir a por la torre del rey? No creo. Pero bueno, vamos a tirar a la derecha y a defender la derecha. ¿Vale? A ver qué tal se nos da el tema. Ojo. ¡No! ¡He perdido otra vez por 0,02! ¡Hostia, mirad la vida, por favor! ¿Veis la vida de esa bandida ahí del príncipe? No, ¿sabéis por qué no la veis? Porque no se ve. Porque no tienen. Pero se han quedado con vida. Pero bueno, chicos. Lamentable, ¿eh? Hemos vuelto. Hemos ganado dos. Y hemos perdido dos. Bueno. Consideraremos adecuado que nos pase eso. Y que si llevas unos días sin jugar a Clash Royale, lo que te mereces es eso. Pero bueno, chicos. Simplemente espero que estéis contentos de que esté de vuelta. Yo estoy contento de estar de vuelta. Espero traeros contenidos muy, muy chulos de 2022. Así que nada. Ya sabéis. Que podéis suscribiros al canal. Activar la campanita. Dejar un like. Os quiero, os adoro. Os compro loro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!